Para mí la herramienta fundamental, y esto es algo que yo creo que compartimos mucho en la academia y en otros ámbitos, sin duda sería el agregador de contenidos, el lector, donde vamos recopilando toda la información que luego vamos consumiendo día a día. Para mí esa sería posiblemente la herramienta donde paso más tiempo. Luego ya para compartir o para interactuar, lógicamente utilizamos las herramientas de manera distinta. Yo vengo descubriendo en los últimos tiempos, para mí Twitter era una de las herramientas más utilizadas, y en los últimos tiempos, no sé si es una cuestión personal, pero la vengo utilizando menos y me estoy desarrollando más en Facebook, porque también Twitter se ha convertido como en un pim pam pum continuo demasiado saturado y te exige mayor trabajo de filtrado para poder estar al tanto. Entonces en ese sentido Facebook parece que permanece de momento un poquito más limpio. Y luego tenemos otras herramientas que lógicamente utilizamos de manera más personal, en mi caso podría ser tal vez Instagram. Hay otras como Pinterest en las que yo no consigo todavía darle una utilidad clara, pero que ahí seguimos experimentando con ellas. Pero eso serían las fundamentales. Luego ya pues tenemos Tumblr, tenemos podcast, tenemos de todo lógicamente. Y bueno, el blog, por supuesto, el blog siempre será la herramienta fundamental. A mí siempre me gusta decir que el blog es tu casa nodriza, es tu casa, y el resto de las redes sociales serían como una embajada de tu casa, donde tú puedes recibir a gente para luego llevarlos a tu casa. Pero siempre tus contenidos tienen que estar en tu sitio, bajo tu estricto control. Bueno, pues tendríamos que distinguir entre herramientas para crear y herramientas para comunicar. De las herramientas para crear, yo creo que hoy en día no es mi favorita, creo que es la favorita del mundo, es WordPress. Y herramientas para comunicar, pues es más complicado, porque hay muchas que son complementarias y es difícil utilizar una sin utilizar otra. Pero tú me has pedido que me quede con una y aunque probablemente muchas personas no iban a estar de acuerdo con esta respuesta, muchos profesionales que se dedican a comunicar en redes sociales no iban a estar de acuerdo, pero la que yo elijo sería Facebook. Bueno, sirven mucho. Redes profesionales como LinkedIn te sirven para entrar en contacto con muchas personas de las que de otra manera probablemente no tendrías acceso y de una manera muy rápida. Nosotros en el mundo de la universidad, lógicamente, utilizamos los gestores de referencias bibliográficas que para mí yo creo que han dinamizado también las clases, porque afortunadamente cada vez más en los planes docentes tenemos asignaturas que tienen más que ver con la actualidad. En mi caso, por ejemplo, tengo una asignatura de programación de televisión. Lo que hablamos todos los días es de audiencias, de nuevos formatos, de lo que se está haciendo en otros países y esto me permite estar continuamente lanzándoles artículos sobre lo que se está haciendo prácticamente el día anterior, sobre las audiencias del día anterior, sobre lo que se ha estrenado el día anterior o en esa semana y eso también hace las clases muy dinámicas. Y los gestores de contenido tipo Mendeley o Zotero, pues para nosotros son una maravilla en ese sentido, porque vamos almacenando y hay un montón de cosas que luego podemos compartir con los alumnos. Entonces, las referencias bibliográficas tradicionales son muy interesantes, pero yo creo que a los alumnos agradece mucho todo ese movimiento de la actualidad, al menos en nuestra área de la comunicación. Bueno, con los bloggers, porque aparte a mí me posibilitaron lanzar unas ciertas exclusivas que tuvieron una enorme repercusión social y mediática. También, en contraposición, sufrí una enorme censura por un político socialista que nos hacemos exclusivas bastante para él y después eso trajo consecuencias que a mí me censuraron en los medios de España, en las grandes televisiones. Y la única forma que yo tengo yo de incluso publicar mis informaciones para huir de la censura son las redes sociales, bloggers, mi blog y también el YouTube. Pues de la que más he aprendido realmente es de Facebook, porque es de la que hay más gente en ella. Y la gente comparte un montón y mira un montón de cosas y comparten un montón de cosas muy interesantes, otras no tanto. Y puedes ver las ideas de cada uno y la verdad que me resulta bastante interesante. Bueno, a medida que esto va creciendo y que vamos desarrollándonos, me sorprende conocernos las empleos, pero sí saber eso, que hay redes sociales para todos, desde el que le gusta la cerveza, pues hay redes especiales para ellos o el que le gustan los animales, para perros, para gatos, para docentes, para ricos. Pues es curioso, no las empleo, porque bueno, no tengo ocasión, pero sí saber que al final, digamos que tu público, tu cliente o gente que tiene tus mismas inquietudes están más allá de Facebook o de Twitter. Sí, tengo una, bueno, estoy todavía probándola, estoy en fase de prueba. No recuerdo exactamente el nombre, pero es una de gestión de grupos, gestión de grupos en redes sociales, por ejemplo en Facebook. Y te permite extraer esa estadística de una forma llamativa, publicarla y crear interacción después en los grupos con esas estadísticas, porque haces que la gente un poco compita por ser el más popular o sea el que más publica o el que más cosas hace. Entonces, en definitiva, es crear esa competencia sana entre la gente y como yo también gestiono comunidades, es una forma de dinamizar a los grupos. La que te comentaba antes de Trello, ahora mismo se ha convertido en una de mis herramientas fundamentales. Con la pluralidad de cosas que yo hago, y que me imagino que hacemos casi todos en el día a día, y en nuestro caso muy especialmente, porque somos una empresa que tiene mucha diversificación de proyectos y tal, yo tenía un problema claro de gestión de tiempo. Entonces, a raíz de leerme un libro muy famoso que es el de Organízate con eficacia, el de Do the Right Thing, o Getting Things Done, necesité encontrar una aplicación que realmente me permitiera organizarme de esa manera. Entonces, ya me habían hablado de Trello y es un cambio total. Es la única aplicación que ha conseguido sacarme de la agenda de papel, porque yo en ese sentido siempre he necesitado y sigo utilizando la agenda de papel. Pero ni PDAs, lo había intentado, pero nunca había conseguido realmente incorporarlo a mi rutina y Trello si lo he conseguido. Y es una aplicación estupenda, la recomiendo muchísimo. Es muy fácil de emplear y realmente te simplifica mucho las cosas. Mucha gente te pregunta, ¿eres de papá o mamá? ¿Eres de Facebook o eres de Twitter? Yo no podía renunciar a ninguno de los dos. Es verdad que sigo más al minuto Twitter, pero Facebook yo creo que es la clave, es como la materia prima de una gran red social que puedes compartir un montón de información. Eso es YouTube. YouTube es fundamental. Es fundamental porque ahora, yo no sé si habéis fijado, está todo virando hacia el vídeo. Está todo virando hacia el vídeo. Cuando publicas en Facebook, el impacto es mucho mayor si publicas un vídeo a si publicas una foto. Y sobre todo, YouTube es una fuente de ingresos. Tienes que ver que nosotros andamos ya, nuestro canal tiene casi 11 millones de visualizaciones y ya estamos ganando aproximadamente sobre unos 600-700 euros al mes. Así es cuando te está revirtiendo el retorno de inversión, ¿qué se dice? Y después, el 40% de nuestra facturación real dentro de la empresa viene a través de redes sociales. Pues no sabría qué decirte porque realmente creo que la potencialidad de cada una de las herramientas es tan grande y te permiten hacer, es decir, si sabes utilizar cada una de las herramientas, te puede permitir tantas cosas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.